Hola a todos los lectores de Quién y Qué, yo soy Juan Diego Vanegas, chef de Día a Día y acompañante de Piroberta en La Vuelta al Mundo en 80 Risas. Feliz la oportunidad de haber conocido diferentes países por medio de la gastronomía, al lado de una persona tan especial como Luis Julián Piroberta, fue increíble. Somos un equipo muy chévere, el programa está muy chistoso y la idea es que nos divirtamos viéndolo y pasemos muy bueno conociendo el mundo. Julián es un tipo muy respetuoso, muy serio, muy cariñoso y muy amoroso con su familia y cuando se vuelve Piroberta no pierde ninguna de estas cualidades, sigue siendo la misma persona interpretando a una mujer, pero es la misma mujer amorosa, solidaria, compañerista, entonces amé a los dos, amé a Piroberta y amé a Julián. Lo que más me parece difícil a mí en el mundo es hacer reír, sabes que de verdad me le quito el sombrero a todos los comediantes, no solo de este país sino del mundo, porque hacer reír es muy difícil y ver a Piroberta todo el tiempo tirando y tirando y tirando humor, uno a veces se queda quieto, uno no tiene la rapidez para cogerla, entonces creo que el reto más grande fue ese, fue poderle medio seguir el ritmo a un comediante, es muy difícil. Caracol es una familia y cuando tú estás en uno de los programas de Caracol siempre vas a estar visto como una persona que puede apoyar en otro proyecto y justamente fue así, pues yo estaba en día a día, me llamaron un día a decirme que querían que hiciera parte de la Vuelta al Mundo en 80 risas, de una vez me dijeron con quién y yo les dije sin pensarlo que sí. Cero, cero punto cero, soy la persona menos chistosa que hay en esta tierra, no sirvo para contar chistes. No le cociné a Julián, pero sí le cociné a una familia en Vietnam, le hice un encocado de camarones y quedaron felices, ellos también nos enseñaron a hacer unos spring rolls, unos rollitos primavera muy buenos. Por nuestra parte yo creo que es el contraste de dos hombres, porque siempre se ha visto que van un comediante con una mujer, en este caso fue Piro Berta como mujer y yo como hombre a la Vuelta al Mundo, eso es muy chévere. Y las otras parejas son increíbles, de verdad que van a ver un programa muy entretenido, se van a reír mucho, no busquen contenido serio o contenido educativo porque no lo van a encontrar, pero sí van a encontrar mucha cultura, mucha cultura, esa parte sí es chévere y mucha, mucha risa. Pasen una Navidad muy sana, muy feliz con su familia, no vayan a manejar si están tomando por favor y pásenla muy bueno. A todos los de quién y qué, les mando un abrazo gigante. Chao.